¿Qué es la campaña de los turistas? Entonces lo vamos a estar recordando permanentemente. En español, no es una traducción, sino es una versión diferente, pero en español dices tú te cuidas, yo me cuido. Eso es lo que va a decir, recordando a todos el uso correcto de cubrebocas.